¡Muchas gracias! Gracias por ver el trabajo que ha hecho durante todo el partido. Nosotros hemos empezado bien, muy conscientes de la dificultad que tiene ganar en Cáceres y contra un muy buen equipo. El primer cuarto ha sido muy bueno, pero a partir de ahí creo que no hemos dado lo mejor de nosotros, que es un poco el compromiso que queremos tener dentro del equipo. Y en los tres cuartos siguientes nos ha costado muchísimo. Nos ha costado tener nuestro ritmo de partido, dominar el rebote como lo estábamos haciendo, defender bien las situaciones de bloqueo directo y de indirecto para tiradores. Entonces, en definitiva, yo creo que no hemos podido con Cáceres a partir de ese primer cuarto y ellos son juntos vencedores. Nosotros tenemos que seguir luchando por nuestro objetivo, que sabemos que es muy difícil, lograr la permanencia y que nada nos desvíe de esa meta. Y, bueno, pues tenemos que seguir trabajando con perseverancia. Todos los partidos para nosotros son complicados y, bueno, pues preparar para el siguiente. En el Cáceres a Tremia, sobre todo, a la eficiencia de Júlio Robinson, ha gastado muchísimos tiros, ¿no?, para los 22 puntos que ha hecho. Bueno, él suele gastar muchos tiros, es su estilo de juego y yo se lo permito. Una derrota ahora que frena un poco la buena racha que llevaba. Bueno, empezamos 0-5, pudiendo ganar 3. No ganamos ninguno, perdimos la prórroga y el último segundo con otros dos. Hemos ganado 4, también lo podíamos haber perdido. Entonces, pues nosotros tenemos que ir a por el siguiente. Que nada nos distraiga de lo que somos, de lo que queremos. E intentar competir lo mejor posible. Hoy creo que no se ha visto lo que nosotros transmitimos en la pista, excepto Ander, primer cuarto. Luego, no ha habido energía suficiente para mantener el estilo nuestro, que es el de los 10 primeros minutos. ¿Es que lo achacan? ¿Por qué es el fondo de energía? Bueno, el rival juega, el rival juega, son los primeros. Y creo que Cáceres, a partir de ese momento, ha empezado a defender muchísimo mejor, a rebotear mejor, han jugado muy bien esas opciones que he dicho, de bloqueo directo central y de bloqueos indirectos. Y bueno, pues nosotros no hemos sabido mantener nuestro juego alegre de jugar a campo abierto. No hemos podido. Entonces, bueno, pues veremos cuando trabajemos en el vídeo, a ver de qué manera podemos seguir progresando como equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!